El primer escollo en el acuerdo tripartito en Alpedrete lo han puesto hoy las juventudes socialistas que no han visto atendida su petición de que la bandera del arco iris ocupe un lugar en el balcón del consistorio y hacen patente su disgusto mediante un comunicado en el que expresan su indignación por esta falta de compromiso de Alpedrete Puede y UMPA. UMPA, bueno, es un partido independiente, no se sabe muy bien la ideología que tiene y puede tomar más o menos una decisión que tampoco le va a afectar mucho, pero Alpedrete Puede viniendo del seno de Podemos, viniendo de plena izquierda, de algo progresista, nos ha chocado sorprendentemente, ya le digo. El cambio iniciado el 13 de junio, dicen en el comunicado, se hace esperar y han dejado pasar una oportunidad que supondría un punto de inflexión en el municipio, diferenciándose con el gobierno que hemos sufrido anteriormente del Partido Popular. Se preguntan en este comunicado qué motivos llevarán a Alpedrete Puede y UMPA a no aceptar una iniciativa en favor de la igualdad y los derechos humanos. ¿Qué responderán los cuatro concejales de Alpedrete Puede al ir en contra de su propia asamblea, donde se votó a favor de la instalación de la bandera? ¿Y será cierto lo que dicen por Alpedrete, que UMPA es un partido con clara ideología conservadora? Aitor Lázaro, el secretario general de las Juventudes Socialistas de Alpedrete, nos dice los próximos pasos a dar. De momento, pues mira, hemos mandado la nota de prensa denunciando lo que nos parecía justo, que tampoco nos contestaran institucionalmente desde el ayuntamiento. También nos parece algo grave, porque si va a ser así siempre, creo que seguimos a las mismas sendas del anterior equipo del gobierno del Partido Popular. Entonces, de momento, vamos a dejarlo pasar, porque nosotros ya hemos hecho la crítica pública, y sobre este tema ya estaría zanjado. Ahora, a esperar cómo vienen los demás acontecimientos en el futuro, y tomaremos zancerías oportunas.